Volvemos a Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Vamos ahora a conversar con el ingeniero Humberto Campodónico Sánchez, nuevo presidente del directorio de Petro Perú. Él asume por segunda vez. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias también a ustedes. Bueno, en primer lugar, como decía, usted vuelve a la presidencia del directorio de Petro Perú. ¿Cuánto ha cambiado la petrolera estatal desde que usted estuvo justamente por primera vez y cómo la encuentra ahora? ¿Cuál es su situación? Ha sido calificada como de grave, pero usted, ¿cómo la evalúa? Bueno, han pasado más o menos 10 años y la situación es bastante distinta. Primero, porque en esa época, con respecto a lo que es la refinación de petróleo, teníamos todavía un proyecto recién en etapa de estudio de ingeniería, ¿no? No estaba todavía en construcción. Ahora nos estamos encontrando con un proyecto que ya está terminado y que justamente se inaugura ahora. Esa es una gran diferencia, muy importante. Y que quisiera resaltar que ha sido construida a través de cuatro gobiernos, ¿no? Desde 2010 hasta la actualidad y que tuvo una ley del Congreso en el 2013, la 30-130, que autorizó su construcción. Luego, en lo que significa, digamos, la entrada al upstream, o sea, el hecho de tener lotes petroleros, entonces, sí, todavía estamos en un déficit, porque estos lotes petroleros y la producción de petróleo significa la integración vertical y el hecho de poder controlar, digamos, ¿no?, la carga que tienen las refinerías. Y en el tema administrativo financiero, bueno, han habido los problemas que se conocen. Nosotros, al entrar, directamente se veía que los estados financieros no tenían un auditorio internacional, había habido problemas con Pricewaterhouse. Hemos retomado las conversaciones con Pricewaterhouse y estamos en camino a firmar un contrato, digamos, donde ellos van a ser nuestros auditores. Lo que nos va a permitir tener los estados financieros al día, lo que es muy importante para los tenedores de bonos y para los prestamistas internacionales. Yo diría que el gran cambio, para terminar solamente, que ha habido en ese aspecto, es que de jugar en la liga peruana, ¿no?, con nuestros socios comerciales, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, hemos pasado a la liga internacional, ¿no? Petro Perú tiene 4.300 millones de dólares de deuda y eso se maneja, pues, de una manera, de otra manera, de una manera mucho más de relación con estos tenedores de bonos y acreedores. Esa es una gran diferencia con respecto a lo anterior. Quería consultarle sobre el tema de la refinería de Talara. ¿Cuál va a ser el beneficio en cuanto a la calidad del combustible que va a producir? ¿Cuál es su capacidad de procesamiento? ¿Cuántos barriles producirá al día? Bueno, va a pasar de 65.000 a 95.000 barriles diarios y la particularidad que tiene esta refinería es que es un alto grado de complejidad, lo que significa equipos de última generación. Hoy van a estar presentes todos los licenciantes, ExxonMobil, Honeywell, Accents, que van a explicar justamente lo que ellos han, que hemos aportado como equipos a la refinería. Entonces, eso va a permitir que el margen de refino o el margen de dólar por barril que gana la refinería sea mucho más alto que lo normal. Y desde ese punto de vista, entonces, los combustibles podrán tener precios competitivos. En cuanto a precios. Ese punto... Y en cuanto a... Solamente para terminar ahí, en cuanto a la contaminación, teníamos antes una contaminación de 3.500 partes de azufre por millón y ahora va a bajar a 50. Entonces, eso nos permite alinearnos con la compasiva, porque en estos momentos en el Perú, en casi todas las regiones, salvo 4 o 5, solamente se pueden vender combustibles con 50 partes por millón. Disculpe, ahí termino. Muchísimas gracias, señor Campodónico. ¿Y qué porcentaje de la demanda nacional va a poder cubrir? Bueno, en este momento la demanda de petróleo en general, incluido el GLP, son como 240.000 o 250.000 barriles diarios. Una parte de eso es el gas licuado de petróleo, el GLP, los balones de gas, y eso viene en gran medida del lote 88 de Canicea. En lo que se refiere a las gasolinas, más o menos diríamos que Petro Perú está cubriendo cerca del 45 al 48% del consumo nacional de combustibles. El resto está cubierto por la Pampilla y los importadores, que han crecido mucho los importadores ahora. Y estos porcentajes pueden variar un poco según la época del año, pero eso es lo que aspiramos a cubrir ya cuando la refinería entre a su producción total, porque lo que tiene ahora es el arranque, el arranque hemos llamado gradual y progresivo hasta cumplir la meta total. Señor Campodónico, nos acaba de decir que Talara podrá refinar 95.000 barriles diarios. Nosotros producimos más o menos 40.000 cuando no hay ocupaciones de lotes, como ha pasado con el lote 95 durante casi un mes, lote que produce la mitad de los 40.000 barriles diarios ocupados durante un mes. La pregunta es que si junto al lanzamiento de las operaciones de la refinería, su política en la cabeza de Petro Perú llevará a fomentar la exploración para que podamos producir más petróleo que los 40.000, que no son ni una quinta parte de lo que consumimos diariamente. Sí, a mí, bueno, la pregunta me parece clave, ¿no? Quien está encargado de todo lo que tiene que ver con incentivar la exploración de petróleo y suscribir los contratos petroleros es la agencia del Estado que se llama Perú Petro. Ellos son los que firman los contratos, promueven, visitan, etc. Y lamentablemente Perú Petro está sin quórum en su directorio desde hace varios meses, unos 5 o 6 meses. Actualmente solamente tiene dos directores. Entonces pienso que evidentemente esto tiene que solucionarse a la brevedad para que Perú Petro pueda, digamos, incentivar la inversión tanto extranjera como nacional. En lo que corresponde a Petro Perú, Petro Perú está, digamos, tiene una adjudicación por ley de un lote petrolero, el lote 192, que está en la selva, que originalmente fue explotado por el accidente al petróleo en los años 70. Ese es lo que está adjudicado a Petro Perú y están pendientes negociaciones con una empresa llamada Altamesa para ver si se firma un contrato con ellos. Y en el caso de Petro Perú también está en la mira los lotes de Talara, que siempre fueron, digamos, cercanos a la refinería, por eso es que se construyó ahí. Y hay contratos que se ven dentro de un año, año y medio, que permitirían a Petro Perú acceder a ese petróleo, que de todas maneras lo va a tener que comprar a 100 dólares o 120 dólares por barril con algún tipo de participación, no decimos que es al 100%, con algún tipo de participación para poder abastecer a la refinería de petróleo. Eso es lo que tenemos en cuanto a, digamos, políticas de exploración de petróleo. Y quizás podría terminar sobre la base de una crítica que constantemente se hace, que para qué queremos una refinería si no tenemos petróleo, la cantidad suficiente de petróleo, lo cual es cierto. En verdad, si existiera una política de ese tipo, Francia no tendría refinería, ni tampoco Alemania, ni Japón, ni Corea del Sur, que no tienen petróleo y quienes tienen una alta capacidad de refinación son justamente ellos. Y en América del Sur, Chile tampoco tiene petróleo y tiene una capacidad de refinación bastante más grande. Aquí el tema tiene que ver, por un lado, con seguridad energética, o sea, poder abastecer a nuestro mercado a tiempo y de manera, digamos, cumplidora. Y de otro, que importar combustible sale más caro que traer el petróleo crudo y refinarlo acá. Desde ese punto de vista se gana impuestos a la renta, se paga ICD, etc. Entonces, bueno, es siempre una discusión, siempre hay una crítica, pero eso es lo que podríamos responder frente a eso. Ingeniero, ustedes, me refiero a PetroPerú, han hecho un balance, diríamos así, sobre los establecimientos de PetroPerú que ya están reflejando una caída de los precios de los combustibles. Bueno, lo que sucede, bueno, eso lo hace, digamos, casi en el día a día, en el facilito de Iguazín Erguín, lo que sucede con PetroPerú es que si bien tiene grifos que aparecen como PetroPerú ahí, son lo que se llama grifos de bandera. O sea, tienen la bandera de PetroPerú, pero son propiedad privada, no son propiedad de PetroPerú, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Primax o de Repsol, que son propiedad de cada una de las empresas. Entonces, con nosotros, digamos, estos grifos de bandera, lo que tienen es unos descuentos que le damos comercialmente, lo que sucede en todas partes, y además, digamos, el acondicionamiento del grifo con los colores de la empresa. Pero, por ejemplo, si nosotros bajamos el impuesto selectivo al consumo, ¿no? O sea, nosotros no, el Ministerio de Economía y Finanzas baja el impuesto selectivo al consumo, baja el precio que se llama explanta en refinería, no tenemos ningún control sobre el resto de la cadena de comercialización minorista. El transportista y, finalmente, el precio en el grifo. Ese precio en el grifo es libre. Sube y, o sea, lo determina el concesionario, ¿no? Sea Primax o sea Repsol, o en el caso de los grifos de bandera de PetroPerú, son cada uno de propietarios privados. Entonces, ahí me parece que hay un problema, porque si se baja el ISC, incluso si se bajara el ISCB, eso es en la puerta de la refinería, digamos, en Conchán. Pero, ¿cuál es el precio en el grifo? Es libre. Entonces, aquí tendría que haber un monitoreo por parte de Intecopi para evitar, por ejemplo, concertación de precios, que ya se ha demostrado en otros casos, sobre todo con el GLP, y también, digamos, un tema que tenga que ver con Sinermin para ver calidad de los combustibles. Pero, en general, en este momento no hay un mecanismo que te permita decir, digamos, yo vendo en refinería 15 soles, incluido impuestos, el IGD, el ISC, el impuesto al rodaje, ¿cuánto va a ser en la boca del público? Es incierto, ¿no? O sea, hay tres diversos. Aquí podría haber un, digamos, un estudio mejor de cómo ver esa cadena de comercialización para que el público se beneficie con las instituciones. Sí, ingeniero, la ceremonia en Talara es, ¿a qué hora, por favor? Y va a asistir el presidente de la República, ¿sabe usted? Sí. Está programada a las cuatro y media de la tarde. El presidente viene, eso es lo que está anunciado y corroborado. La ceremonia va a constar, digamos, primero que nada en lo que es el arranque de la planta, que está a cargo de Técnicas Reunidas, que es la empresa que ha construido la refinería. Entonces va a haber un arranque, se va a meter el petróleo, se va a prender la llama, y digamos, es el inicio de las pruebas de, no hay que olvidarnos que son 7.000 equipos y 35.000 instrumentos, ¿no?, que tienen que irse probando la rada del tiempo, eso va a demorar unos 5 o 6 meses sin estar completado. Bueno, pero regresando al presidente, una vez que termine eso van a ver los discursos del presidente de la República, del ministro de Energía y Minas y de quien habla, y eso es lo que da, digamos, término a la ceremonia, ¿no? Debe ser cuatro y media, cinco de la tarde, habría que confirmar exactamente en qué momento se va a realizar. Y van a estar presentes también, bueno, todos los constructores y los licenciatarios de las diferentes unidades de proceso de la refinería. Muy bien, muy bien, ingeniero Humberto Campodónico, presidente del directorio de Petro Perú, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted. De seguro estaremos conversando más adelante. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, es un buen día que ha sido yo para nosotros. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Muy bien, vamos ahora con nuestros anunciantes y regresamos con ampliación de noticias.